Bueno mi gente que lo está pasando, van a ver que pasaron unas cositas en el video anterior donde estaban tratando de jugar en la consola pero dos veces intentó y se cayó, estuvo tan intensa esa batalla que en realidad pues no pudieron seguir pero ahora lo van a seguir por Showdown, el simulador de Pokémon, así que vamos a ver que es lo que está pasando y Sovidian empezó con Doslops y Usaluna, mientras Titania, Falco empezó con Oranguru, Usaluna proceda con el Protek y el Asentown y él no puede hacer Trick Room, así que en este turno vamos a ver que sucede Muchachos ya pueden seguir peleando, así que gracias por el tiempito, así que sigan escogiendo sus ataques Vamos a ver que es lo que está pasando aquí Están pensando todavía, no más seguros, que es lo que va a pasar Estamos viendo, a ver, ahí escogió y cambió el, el, entra el Andoros, hay Bicoche, la Usaluna, le activa el Business Policy, le hace un favor Pero le da esa Bicoche y se queda con poquita vía señoras y señores y ese Blood Moon, hace un hit que yo A ver el Oranguru, tenemos por aquí a Usaluna, Blood Moon de parte de Falcón, así que es Nitric Room, tenemos el Andoros que acaba de entrar a la partida que aún no ha escogido, asumo que es Choice Carve Así que, vamos a ver, Falcón se puso una situación incómoda ahora Aunque no del todo, porque en realidad, si el Usaluna de Falcón es más rápido, puede ser que haga algo Procede el Andoros con el Tera Flying, ahí le da el One Hick a Ogre Pong, hace Hyper Voice, que no hace el One Hick que yo en el Andoros Tenemos a Irons de parte de Falcón, lo puede intimidar con ese Fake Out, ya el Usaluna se ha protegido Así que, una situación un poquito incómoda de parte de Isovidian, así que, a mí no le quedan 4 Poké Decide cambiar por 2 Slops, así que procede el Irons con el Fake Out Y hay Hard Play Voice, que a ambas partes dice va el Andoros Vamos a ver que va a salir, Isovidian ahora tiene el Shiyu, se activa la habilidad Que va a dar Special Defend de todos los menos él, incluyendo compañeros Así que, ahí, eh... Dominio en velocidad de parte de Shiyu Pero en cuestión de Bulk, pues el Falcón está bastante bien Aunque ese, uff, jugó durísimo Ese Drain Punch El Power Pudo y el Trick Room Aquí, ¿Cuál Usaluna será más lento? Esto lo vamos a ver ahora Información del juego Será un Speed Tide No sabemos todavía Así que, vamos a ver qué Podría estar sucediendo en este turnito ¿Será o no será? Porcedido con el Brick Break ¡Ata! 2-3 contra Ironhans Aquí Ironhans no tiene mucho que hacer Porque en realidad, con un Willowish que le haga Y lo que sigue haciendo... Y falló Ahí sí se pone la cosa un poquito intensa, por decirlo así En el Heavy Slang Queda un turno de Trick Room Ahí vas a ver si le queda 50 de HP Y ahí sí se complica un poquito la cosa Se acabó el primer partido Titania Falcón ganando el primer juego Así que vamos a ver el segundo Vamos a ver si hay algo por ahí corriendo todavía Todavía no Vamos a esperar Todavía estoy esperando A ver si sale la próxima batallita Vamos a ver si sale la próxima batallita Ready for game 2 Pero no me sale Vamos a ver ahí estamos vamos al primer turno donde está el Ogre Pong con el Andoruz Terian vamos a ver que va a suceder en este turnito donde el Andoruz hace Teraflame en primer turno tratando de hacerle one shot en el Oranguru y no lo logra señores y señores me recuerda algo que sucedió hace unos minutos atrás así que estaba peleando con Falcon en el top coat y me pasó lo mismo no he podido hacerle one shot tenemos aquí Blood Moon que va en la parte de dos loops estirándose esa habilidad de Mandai Mandai da se da dupleta tiene Luzaluna Trixron está activo delante de Trixron el Luzaluna de Diso ataco primero Unleash ok aquí tenemos aquí un comeback de parte de Diso hacia esa speed tenemos a Doslops de parte de Falcon y Overpoint World Spring ese ese Ursaluna tiene Witness Policy procede con la quemadura no sucede el Blood Moon gracias al Spiky Shield vamos a ver que sucede en este turno ya que queda un turno ya que queda un turno de Trixron para quemar a Luzaluna también el Hyperverse no quita mucho el compañero Dazzle ya no está para hacer el Brick Bride el mismo ya no se activaría el Windows Policy así de fácil así que vamos a ver que sucede en este turno interesante turno Trixron de nuevo oh un Burn interesante buena decisión de parte de Falcon controlando el juego entiendo que aquí si o si hay que atacar el Ogre Pong y crítico en Ursaluna Nightshade y ahí se pone la cosa difícil para Disobedient y eso son Nightshade son bastante molestosos y se te va hablando no se molesta muchas gracias al Burn así que Titania Falcon se llevó la victoria de el torneo ganando 2-0 tremendo partido así que felicidades Falcon por fin se pudo dar que fue por el show tan procedido así que mi gente este es el Usual Clan nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!